Buen día, esto es México Vive. El metro de la Ciudad de México está lleno de personas, obviamente. Más de 5 millones lo usan diariamente para dirigirse a sus trabajos, a su escuela, a todo tipo de lugares y, claro, a sus casas. Hoy te voy a platicar de un profesional de este sistema de transporte. No es cualquier persona, ¿eh? Todos los días viste rigurosamente saco, corbata y una gran sonrisa. En un breve momento más avanzaremos por su paciencia y tolerancia. Gracias. Muy bien. Mauricio Nárez tiene más de 25 años al servicio del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Su presencia se volvió conocida cuando en 2015 los usuarios comenzaron a identificarlo como el conductor más amable. En aquel año el metro presentó fallas en el servicio, lo que lo llevó a detenerse en la estación Miguel Ángel de Quevedo por problemas técnicos. Mauricio salió entonces de la cabina para pedirle a los pasajeros no empujar y también brindarles una explicación sobre el estado del tiempo en la ciudad, mismo que afectaba la marcha de los trenes. A pesar de que no faltaron los insultos, su actitud lo llevó a tener cientos de comentarios positivos, sobre todo en redes sociales. Al hacerse viral incluso hace casi cinco años, cuando una mañana fría le solicitó a los pasajeros no respirar por la boca al salir debido a las bajas temperaturas. Evite respirar por la boca allá arriba que está haciendo mucho frío y hay presencia de lluvia hasta mañana. Y remató Wolverine. Apodo que, por cierto, se ganó por sus largas patillas, su cabello despeinado y su peculiar estilo. Wolverine mueve todos los días a millones de personas a través de la línea 3 que transita de universidad hacia Indios Verdes. Sin duda, uno de los aspectos que lo han posicionado como el conductor más querido del metro es por la vibra que le transmite a la gente al romper con los estándares de usar saco, corbata y evitar mantener algún tipo de conversación con los usuarios. En el caso de Wolverine, es todo lo contrario. Incluso interactúa con la gente a través de la bocina del sistema de transporte. Para Wolverine, quien dice posee el trabajo de sus sueños, lo mejor es viajar con una sonrisa y no estar peleándose con el de al lado. Y afirma que los pequeños detalles pueden hacer grandes diferencias. Resumido en una palabra, actitud, actitud señores usuarios. Gracias, buen día. Es por personas apasionadas que aman lo que hacen, como Mauricio Nárez. Por él, es que México vive.